Vamos a quitar la cuenta Google al Altiz S33. Empezar, esperamos un momento, ver todas las redes wifi, seleccionamos nuestra red wifi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez se conecta volvemos atrás, 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 hasta acá, acá le damos a llamada de emergencia, información de emergencia un clic, cuando se pone rojo otro clic encima, clic encima acá arriba el lapicito de editar, nombre propietario, clic encima, acá para cambiar la imagen clic encima el icono y acá seleccionar una imagen, clic encima las tres rayitas de la parte superior izquierda, presionamos encima de galería go y mantenemos presionado hasta que cargue una ventana, permisos, clic encima, clic encima acá arriba la lupita, y acá escribimos CH, CH, R, O, M, E, Chrome, le damos a la lupita de buscar, clic encima la lupita de buscar, le damos acá la X, a borrar, y mírala acá, Chrome, clic encima acá, Chrome, y le damos a abrir, aceptar y continuar, no gracias, busca o escribe una URL, clic encima, y acá escribimos YENSI con Y, FRP.blogspot.com, y le damos a la flecha de siguiente, deslizamos hacia arriba, clic acá en el centro para abrir el bloc, deslizamos hacia arriba, configurar bloqueo de pantalla, clic encima, seleccionamos PIN, y colocamos 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente, 1, 2, 3, 4, confirmar, deslizamos hacia arriba, saltar, saltar, volvemos atrás, atrás atrás, atrás, hasta acá, acá le damos a empezar, Esperamos un momento a cada que termine el proceso. No copiar. Y acá solamente está pidiendo que verifique la cuenta. En ese caso entonces debemos formatear el equipo para que también pida el código. Presionamos el botón de encendido. Apagar. Y esperamos que el equipo se apague completamente. Y ahora vamos a presionar el botón de volumen arriba y el botón de encendido. Botón de volumen arriba y encendido ambos al mismo tiempo. Seguimos presionando ambos botones. Y acá soltamos. Deslizamos hacia arriba con el botón de volumen arriba hasta donde dice recovery. Y seleccionamos con el botón de volumen abajo. Acá dice sin comandos para que aparezcan las letras vamos a presionar el botón de encendido y el botón de volumen arriba ambos por un segundo. Presionamos encendido y volumen arriba. Encendido, volumen arriba y soltamos. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo hasta donde dice wipe data factory reset. Y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Una vez termine el proceso presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. Esperamos que el teléfono inicie para continuar con la configuración. a la configuración… Autónoma de Respiración En��men Empezar. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña de nuestra red. Conectar. Acá esperamos un momento que termine de este proceso. No copiar. Y acá pide verificar PIN. Colocamos el código PIN que programamos anteriormente. 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente. Saltar. Saltar. 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente. 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente. Realizamos hacia arriba. He leído a sexto. He leído a sexto. Aceptar y continuar. Realizamos hacia arriba. Ajustes. Realizamos hacia arriba. Seguridad. Clic encima. Bloqueo de pantalla. Clic encima. 1, 2, 3, 4, flecha de siguiente. Deslizar. Sí quitar. Volvemos atrás. Deslizamos hacia arriba. Información del teléfono. Altis S33. Y todo listo. Ya podemos utilizar nuestro equipo. Amor. Up over to. Vamos a ver. 이것도. Vamos a ver. Estamos en analys Mohatto. O time. You Guys. Vamos a ver la lingua. Vamos a ver. Vamos a ver o seja. Vamos a ver.